hola rayados que tal buenos días les habla su amigo sebastián vegas y los quería invitar a que nos acompañan en este nuestro primer día de la temporada y 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 bueno raza ya nos vamos a cancún nos vemos allá esto un poquito largo el viaje fueron varias horas así que venimos con mucha hambre vamos a comer algo y entrenar y 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